¿Qué tal a nuestros seguidores del canal Macizo Noticias al Día? Tenemos hoy pues el espacio para dialogar con el doctor Víctor Libardo Ramírez, él es hoy candidato a la gobernación del Cauca. Estimado Doc, pues nos alegra saludarle, bienvenido pues a nuestro medio de prensa. Bueno, yo sí quiero saludar a toda la audiencia que nos ve, nos escucha, nos permite llegar a sus hogares, entonces, eso es la belleza que nos regala la tecnología de podernos comunicar de manera inmediata. Bueno, ¿qué ha significado asumir un reto tan importante como ser candidato a la gobernación del Cauca? Bueno, este reto hace cuatro años lo intenté, con un recorrido por todo el departamento del Cauca, con las vicisitudes, dificultades que genera una campaña, pero también con la satisfacción de saber que estuvimos muy cerca de llegar a la gobernación del departamento, con una votación superior a los 200 mil caucanos que creyeron en unas posturas de desarrollo para el departamento. Hoy asumo nuevamente el reto, continué la misma tónica y con las mismas expectativas, las lastimadamente han transcurrido cuatro años de gobierno departamental, donde hay que decirlo, yo creo que quienes me ven, aceptarán esta premisa, no ha pasado demasiado en el departamento del Cauca, pocas cosas, pocas cosas ocurrieron. Aquí en la ciudad donde yo fui alcalde, hace más de 20 años que fui elegido alcalde de Popayán, hay que decir que aquí nuestro municipio, la ciudad de Popayán, no debe una palada de tierra al gobierno departamental, no se debe absolutamente nada, no se optimizaron los recursos, no se dio una posibilidad, y en la gran mayoría de municipios, entendería yo que incluso en el mismo macizo colombiano, donde muchas localidades le dieron el apoyo al gobierno departamental, pues no ocurrió nada, de manera que hoy hay que trabajar para que este departamento no vaya camino en naufragio, que la gente tenga sus expectativas, sus posibilidades. Yo tengo experiencia administrativa, comencé desde el cargo más humilde, empecé, mi primera ocupación fui hasta soldado de la patria, porque presté servicio militar, fui auxiliar de una oficina, luego de eso pude estudiar, y ya fui jefe de una dependencia, luego director del ICT, he sido en dos ocasiones gerente de la industria licorera, la primera de ellas en la época del gobernador Floro Tunubalá, cuando la empresa estaba a puertas de ser liquidada, la pudimos salvar con el gobierno, luego tuve la oportunidad de manejar la ciudad de Pupayán durante cuatro años sin ningún escándalo, sin dificultades, administrando lo poco, pagando la deuda del municipio, construyendo lo que hoy se ve, de manera y suerte que en ese camino, en ese laxo estamos, el señor permita que, además de eso, también tuve la oportunidad de estar en la empresa Cedelca, lamentable lo que sucedió con la empresa, hoy estamos pagando el kilovatio más caro de todo el país, y eso no se compadece con que hayan privatizado nuestra empresa de energía, y que hoy le está administrando una entidad como la CEO. Bueno, tenemos un cauca intercultural, donde decir en los últimos años, se ha podido vislumbrar, pues digamos unos movimientos, unas organizaciones, campesinas, afro, indígenas, es decir, ¿cómo articular todo este pensamiento para poder decir, lograr el objetivo de ser gobernador del departamento? Estaba viendo su símbolo macizo de noticias al día, veo que hay una diversidad de interpretaciones en su logo, nosotros estamos diciendo en nuestro lema, unidos en la diversidad, hay unas características, unas tipologías, distintas en cada región, incluso hasta a veces en nuestro propio hogar hay diversidad, en un solo hogar, en una sola familia, y eso tenemos nosotros que saberlo interpretar, unificar, para respetar las instancias de uno y las posibilidades del otro, entonces, en esa misma dimensión, nosotros estamos interpretando el caujo, aquí pueden llegar todas las comunidades campesinas, indígenas, afro, los mestizos, los que realmente habitamos en el departamento del caujo, aquí no hay discriminaciones de ninguna especie, hemos siempre mantenido una postura de centro, una postura de centro tiene la opción, la posibilidad de colocarse en los zapatos del uno y del otro, de manera que yo hoy estoy interpretando un departamento diverso, una cultura también diversa, porque no existe unos factores que conlleven a que, nosotros tenemos que interpretar toda esta diversidad que se presenta en el departamento del Cauca, en todas las facetas. Inicia entonces ya a decir, bueno, avalado oficialmente candidato por el Partido Liberal colombiano, digamos una serie de recorridos en todo el departamento, es decir, qué decirle a la gente pues, donde usted va a estar llegando, cómo motivar pues, para poder generar palabra en esos territorios. Bueno, primero tengamos fe, tengamos confianza, nuestro departamento lastimosamente ha ido de más a menos, me preocupa que desde las instancias departamentales donde está ubicada aquí en Popayán la sede de la gobernación del departamento, no haya una voz que se pueda, benévola, entendible, que sea capaz de interpretar los anhelos de muchos caucanos. Nosotros ya hemos hecho experiencia administrativa y nos conocen porque hemos sabido hacerlo, hemos sabido interpretar los momentos, hemos podido optimizar el regular recurso que se pudo haber manejado público con eficiencia, de una manera honrada, de una manera técnica, de una manera posible, que haya un equilibrio también en la distribución de los recursos con que depende el departamento. Debe haber una defensa de lo público, no coger lo público, lo que se ha podido construir con el erario del Estado, por ejemplo, los servicios públicos y entregarlo a los particulares para que ellos hagan lucro, hagan utilidad en detrimento del bolsillo de todos nosotros. Nosotros queremos decirle a la gente que hay oportunidad para el sector rural, para el sector campesino, tenemos oportunidad de que hagamos un presupuesto de tipo participativo donde las comunidades tengan la opción frente al recurso que se maneja, tenga la oportunidad de manifestar qué es lo prioritario porque hay algo cierto y nosotros no podemos empezar desde campaña diciendo que vamos a solucionar toda la problemática que ha concentrado durante muchos años, pero lo que yo sí puedo decir es que vamos a avanzar, vamos a avanzar, será un departamento donde no tenga que dársele prioridad a la politiquería, a la mentira, simplemente atender algunos territorios donde realmente solo concurren durante el periodo electoral y retornan casi a los cuatro meses a decir qué van a hacer los mesías cuando ya no hay posibilidades propuestales. He mirado a un señor gobernador que no se apareció en el macizo, no se apareció en muchas regiones del departamento para hacer inversión en los cuatro años y ahora sí está llegando nuevamente a pelar la muela para decir que tiene candidatos, que hay opciones cuando no lo hicieron en los cuatro años. Yo pienso que esto debe ser un ejercicio permanente, continuo, que haya la voz, que no se le cobre a los alcaldes que no estuvieron acompañándolo electoralmente, que no le pasen la factura diciéndole que no hacen inversión porque no ganaron electoralmente en esas regiones. Mire, todos estos temas es bien importante que la gente lo tenga en la cabeza, no dejemos que naufrague el departamento del Cauca. Bueno, hablando de Popayán donde se tiene un potencial electoral bastante, vemos una ciudad también fragmentada, bueno, con desplazamiento por procesos del conflicto armado de diferentes regiones del suroccidente colombiano, es decir, hablando pues de la inversión que se puede hacer a nivel como municipio en su cargo como gobernador, ¿qué decirle a Popayán, qué decirle a las comunas y las colonias que son pues muy importantes aquí en la ciudad? La gente de Popayán donde pues me vio nacer, crecer, administrar, donde me dio una dignidad que pese a que yo no vengo de los sectores oligárquicos de la aristocracia rancia de Popayán, yo no provengo de esos sectores, soy una persona de clase media, nacido en un barrio de extracción popular, pero hemos ido creciendo, luchando hasta llegar a ser su alcalde, hoy sueño con ser gobernador, desde aquí yo puedo decirles que quienes residen pueden dar fe de lo que logramos hacer, yo terminé hace más de, va a ser 16 años que terminé mi administración y todavía la gente vive, vive en el recuerdo de lo que se pudo hacer en las últimas obras, todos hemos transitado por Popayán, si pasamos por el sector del barrio La Esmeralda, ese puente de La Esmeralda, el puente deprimido, ese se hizo en mi gobierno, la remodelación del parque de Caldas, le entregamos para un nuevo acueducto de Popayán, no le dimos garrote a la gente pobre que se había ubicado en las calles a vender sus cosas, por el contrario lo ubicamos en el sector del antiguo idema, ahí ubicamos a los vendedores estacionarios, ambulantes que habían en Popayán, logramos llegar al sector campesino, al sector rural de nuestras veredas de Popayán con inversión, con ayuda, con unas posibilidades de que vayan siendo empresarios en su dimensión, ayudar en la producción, en la seguridad alimentaria y un factor muy importante, ayudamos a cuidar la naturaleza, ese pedacito de tierra que Dios nos ha prestado para vivir lo ayudamos a cuidar, el agua es vital, no la podemos contaminar, ensuciar ni hacer uso inadecuado porque finalmente el medio ambiente es el legado que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones, eso lo hicimos también en Popayán, cuidando los senderos ecológicos, cuidando los ríos, ejerciendo una cultura ciudadana para que el medio ambiente lo podamos dar un paso hacia el futuro, de manera que esos son los compromisos que también tenemos con el departamento del Cauca que hoy lo que nos han entregado lo hagamos con creces, con crecimiento y con desarrollo. Bueno, pues este canal Más Sonoticias nos midan muchísimo el departamento, bueno, el macizo colombiano, qué decir a la gente de todo este territorio, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Santa Rosa, Piamonte, gente que está en esos territorios, qué mensaje desde el futuro gobernador del Cauca. Yo solamente le digo a la gente que tengamos fe, yo le he dicho a la gente que le he pedido al Todopoderoso me regale la sabiduría, la inteligencia, que me dé la fortaleza para afrontar una campaña política, que sobre todo si soy gobernante, si ese es el espacio que se me ha destinado en estos cuatro años, que me dé toda la sabiduría, la honradez, para poder gobernar bien, que la gente no sienta frustración, que al paso de los años todas las comunidades del macizo digan pasó un buen gobernador, hizo paso, hizo gala, un hombre que supo interpretar al departamento, que así no haya solucionado todos los inconvenientes en nuestros municipios, al menos se le sintió el furor, la alegría, el entusiasmo, la inteligencia, la dedicación, el trabajo, la honradez, tantas cosas que tenemos que entregar, yo quiero ser un buen gobernador, yo quiero que la gente sienta la satisfacción el día que coloque en sus urnas mi nombre, que diga mañana tenemos la esperanza, no nos dejemos engañar por esos falsos líderes, muchos de ellos reciben cuantiosas sumas de dinero, esos falsos líderes, para llevar a toda una comunidad al despeñadero, los únicos que en muchas ocasiones se benefician son esos falsos líderes, no nos dejemos engañar de falsos líderes, vamos a las urnas el 29 de octubre con libertad, con tranquilidad, entreguemos un poco en nuestro corazón, entreguemos de lo que Dios la constitución nos ha entregado que es el voto, pero no nos han dicho que lo hagamos de una manera hipotecada, simplemente que lo hagamos con libertad, con determinación y con esperanza. Bueno, pues estamos agradeciéndole este espacio de palabra al doctor Víctor Libardo Ramírez, pues candidato a la gobernación del Cauca, queda pues entonces el mensaje de invitar a la gente, a los caucanos, vallaneses, bueno, todo ese tema de diversidad, pues a seguir una propuesta va por el partido liberal, pero tiene coaval también de algunos movimientos políticos. Sí, vamos a tener el acompañamiento de muchas fuerzas políticas, pues yo toda he sido militante liberal, lo cierto es que es un partido de centro izquierda, cuando fui alcalde de Popayán no fui alcalde por el partido liberal, en esa época se manejaban los roles aristocráticos donde si no pertenecíamos a determinadas familias no podíamos ser y no me dieron el aval del partido liberal, lo hice por un partido distinto y con eso fui alcalde de la ciudad, a mí me tocó romper con esas circunstancias especialmente en Popayán que se daba, hoy mucha gente pobre de clase media ha podido llegar al palacio municipal de Popayán pero hemos dado una lucha somos resultado de la lucha y en esta ocasión no vamos a hacer menos vamos a avanzar y creemos firmemente que los municipios del macizo colombiano que los municipios del centro de la costa del norte aquí en la capital vamos a tener una posibilidad de que haya un gobernante que haga historia para todos nosotros devolvamos la grandeza que tenía el Cauca devolvamos esa historia que ayudó a construir la historia colombiana hagamos una disposición cada uno de nosotros a creer que hay opciones para un departamento mejor de la láctea y